Hola, Yamila Saureti. ¿Con qué pasa Jacksonville? Estos son algunos de los eventos que tenemos programados. Desde el 17 de diciembre al 25 de diciembre se nos está acabando el año, así que a aprovechar y qué mejor haciendo lo que adoptando esa mascota que tanto hemos querido tener. Empezamos a partir del martes a viernes, de este martes a viernes, de 12 del mediodía a 7 de la tarde y sábado y domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Qué creen? Adopción de mascotas de Star Wars. Este evento se va a llevar a cabo en el 2020 Forest Street aquí en Jacksonville, Florida. Pase usted por el evento del 17 al 22 de diciembre con ropa o accesorios de Star Wars y ellos van a renunciar completamente a la tarifa de adopción, así que va a quedar completamente gratis. No se lo puede perder. North Beaches Art Wall en Clay Network. Este jueves 19 de diciembre de 5 a 9 de la noche. Compre, 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 compre sus regalos de Navidad, pero compre local, compre arte. Este es el momento perfecto para salir y comenzar de sus compras navideñas disfrutando y comprando cerámica local y única hecha a mano. Apoye a las artes y compre local, cuando recuerde. Jueves 19 de diciembre de 5 a 9 de la tarde en el Third Street North. Noche de película clásica navideña. ¿Qué más clásico que Home Alone? Claro que sí, este viernes 20 de diciembre de 6 a 9 de la noche en el Southside United Methodist Church. Trae tus mantas y tus sillas para disfrutar de una noche de cine en el parque. Sábado 21 de diciembre a partir de las 11 de la mañana. Usted se tiene que dar cita. ¿Dónde? En el proyecto Arropa. Un juguete por una sonrisa ya fue un éxito aquí en Jacksonville y tendremos a muchos niños sonriendo esta Navidad. Y queremos que en el proyecto Arropa también suceda lo mismo. Traiga mantas o abrigos para ayudar a los más necesitados. Este proyecto es un proyecto que se lleva a cabo hace mucho tiempo y queremos que siga sucediendo aquí en Jacksonville. Únase para esta noble causa. No se olvide de este 21 de diciembre, 11 de la mañana, llevar una manta o un abrigo para el más necesitado. Proyecto Arropa. Christmas Wonderland. Este sábado 21 de diciembre de 7 de la noche a 10 de la noche en el Arena Jacks. Este es un evento muy, muy interesante donde usted va a poder escuchar música en vivo, ver dramas en vivo, chocolate caliente. Aparte de eso, va a haber nieve. Así que usted no se lo puede perder. El evento es completamente gratis. Pero eso sí, los asientos son limitados, así que usted tiene que llegar a tiempo. 7 de la tarde no se lo puede perder. Este sábado 21 de diciembre, Christmas Wonderland. Domingo 22 de diciembre se nos acerca la Navidad. Al fin llega Papá Noel. Al fin llega Santa Claus. No podemos dejar de ir a visitarlo cuando este domingo 22 de diciembre de 12 del mediodía a 2 de la tarde usted va a poder llevar a sus niños para tomarse fotos con famoso Santa Claus. Claro que sí, ¿dónde? En el Ramona Flea Market. Así que los esperamos a todos. Y desafortunadamente este será nuestro último ¿Qué pasa en Jacksonville de este año? Pero, 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 no vayan a perder y dejar de seguirnos porque a partir del año que viene vamos a seguir trayéndoles muchos más eventos gratis. De parte de Se Habla Español y ¿Qué pasa a Jacksonville? Una servidora y lo más probable es Fernando. Les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Los esperamos el año que viene. ¡Suscríbete al canal!